Bendiciones mis amados, continuamos orando por Ayacucho, capital Huanango, tiene 230 mil habitantes, es uno de los conjuntos arquitectónicos y artísticos más notables del Perú, se la conoce como la ciudad de las iglesias, por los numerosos templos coloniales que hay en ella, es una ciudad de muy alto fervor católico, también destaca por su música y festividades, como los carnavales y sobrevivientes. Sobre todo la semana santa, las cuales han sido declaradas como patrimonio cultural de la nación, las procesiones del santo sepulcro y la virgen dolorosa se unen en la noche de viernes santo, las cuales son muy famosas, en Ayacucho hay un 95% de católicos y 4% de otras religiones y un 1% de ateos, su economía se basa en el sector agropecuario, la construcción y otros servicios. Que el Señor continúe bendiciendo.